Durante el Buen Fin 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero dijo que de acuerdo a los operativos de verificación de precios que se realizaron en Acapulco por este programa de descuento, se otorgaron 251 asesorías, se conciliaron 14 quejas y se recuperaron más de $27,154 a favor de los consumidores. En entrevista, el delegado estatal de la Profeco, Saúl Montúfar Mendoza, también mencionó otros resultados luego de haberse instalado 18 módulos de atención al consumidor en los municipios de Acapulco, Taxcos y Guatanejo, Iguala, Chilpancingo y Ciudad Altamirano, esto desde el inicio del programa de descuento El Buen Fin. En Chilpancingo hemos otorgado 73 asesorías, hemos conciliado 11 quejas y recuperado 44,739 pesos. En Ciguatanejo hemos otorgado 58 asesorías y conciliado una queja, recuperando 3,500 pesos. En Iguala hemos otorgado 82 asesorías, conciliado 4 quejas y recuperado 8,245 pesos. En Taxco, 3 asesorías y 2 quejas y en Ciudad Altamirano únicamente 56 asesorías, esto es por cuanto hace a este programa de El Buen Fin, que hemos estado nosotros realizando recorridos permanentes y en los módulos que están elaborando de 9 de la mañana a 9 de la noche. El personal operativo de la Profeco en Guerrero realizó recorridos en centros comerciales, tiendas departamentales, supermercados, mueblerías y también llevó a cabo visitas a restaurantes que se ubican en la zona de playa como Puerto Marquez. Los consumidores durante la edición número 6 del Buen Fin adquirieron principalmente colchones, refrigeradores, lavadoras y pantallas plasma. Bueno, aquí en Acapulco, en los recorridos que realizamos en los centros comerciales, hubo mucha afluencia de consumidores. En las entrevistas que tuve con los gerentes me exponían que había muy buena venta. Nosotros checamos las ofertas, los descuentos, que estos fueran reales. Realizamos comparativos con los precios que recabamos días antes al Buen Fin y durante el Buen Fin y nos dimos cuenta que sí estaban aplicando las ofertas, estaban aplicando estos descuentos. Tan es así que hasta este momento únicamente llevamos 14 quejas, pero estas han sido todas conciliadas a favor de las y los consumidores. Durante el puente turístico por el 20 de noviembre, la Profeco a través de recorridos mantuvo cercanía con los visitantes en las playas y restaurantes. En la zona turística de Puerto Marqués se recibieron tres quejas por parte de los vacacionistas. Únicamente hubo una persona que se quejó por una banana que se le hizo muy corta la vuelta que le dieron al platicar con el prestador de servicio. Nos manifestó que fue porque ellos cobran 120 pesos el recorrido y a la señora se lo dieron a 60 pesos. Por ello, el recorrido fue más corto. También en un restaurante que les habían ofrecido comida con un paquete de bebidas, ya fuera agua o refresco, y que finalmente no le respetaron de otorgarles la bebida. Dialogué con el propietario del restaurante, logramos convencerlo que les otorgara las bebidas que pidieran los consumidores. Fueron las únicas inconformidades. Y el día de hoy nos encontramos aquí en las playas de la Asta Bandera, también realizando recorridos para que los consumidores, los turistas puedan externarnos alguna queja, alguna anomalía y nosotros poder intervenir de manera inmediata en caso de que exista alguna denuncia. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.